Alrededor de seis unidades de motor incendiadas, negocios vandalizados, decenas de familias intoxicadas y un enfrentamiento de más de dos horas, fue el saldo que dejó la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la Verde Antequera. Alrededor de las 13 horas del día viernes, fue cuando la arteria vial de Camino Nacional, Avenida Lázaro Cárdenas y Periférico, se convirtieron en el campo de batalla entre policías antimotines del Estado y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 22, dejando a más de diez lesionados por ambas partes. Vecinos de la unidad modelo responsabilizaron de los daños al gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa. Denunciaron que no existían condiciones en el Estado para recibir la visita del presidente de la República, pero aún así el mandatario estatal hizo caso omiso, por lo que exigieron a tienda las prioridades y necesidades que atraviesa el Estado de Oaxaca. Conforme, porque por la llegada de Enrique Peña Nieto, la unidad modelo y las colonias adelañas como Jalatlaco, la Colonia América Víctor Brava Uja, la Colonia Benito Juárez, la Colonia Morelos, sobre todo la unidad modelo. Nosotros somos un grupo de vecinos que estamos preocupados porque las bombas lacrimógenas están dentro de las casas de mis vecinas. Estamos nerviosos, estamos inconformes porque el gobernador Alejandro Murat provocó todo esto, porque si sabía que venía este señor Peña Nieto, que todos sabemos que vendió la patria, si sabía que venía él, no tenía por qué haber enfrentado a la sección 22 y al pueblo de Oaxaca y a los mismos, a la misma seguridad. Los policías y el pueblo de Oaxaca no tienen la culpa de este señor, de la visita de este señor y que hayan caído de ambos lados. Yo soy responsable a Alejandro Murat Hinojosa por todos los desastres que están aquí en mi colonia de la unidad modelo. Durante el enfrentamiento fueron vandalizadas empresas del servicio farmacéutico, mini-súpers, camiones de empresas transnacionales, autobuses del transporte público, unidades oficiales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y lo más grave, vehículos particulares de vecinos de la unidad modelo, camino nacional, periférico y calzada de la república. Al final del día, las autoridades estatales y federales lograron su objetivo, inaugurar el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, dejando en el olvido no solo a los profesores de la sección 22, sino a la población oaxaqueña. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.